Va a llegar a la puerta de la casa el payaso, güey No, cuélgale, cuélgale Güey, no Sí, cuélgale, cuélgale Me está marcando, güey A ver, pero ¿por qué le quieres colgar, güey? No, ya, Julio, ya, Julio, ya, Julio Es momento de que, bebecito, abra la puerta, bebecito Le marcaste al payaso, abre la puerta Ábrela, bebecito A ver Ábrela ¿Por qué quieres llorar o qué pedo, bebecito? Mames, el puto payaso va a venir por mí Hola, familia Lox Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal El día de hoy le vamos a marcar a un payaso de la Deep Web Son las 3 con 3 de la mañana Pero para esto no venimos solos Venimos con el famosísimo bebecito, que es mi hermano ¿Cómo estás, bebecito? ¿Qué sientes? Algo que vamos a hacer en la web Bueno, el día de hoy estoy bien Pero me siento como que nervioso Porque le vamos a llamar un payaso de la Deep Web A ver, bebecito ¿Tú desde cuándo me querías acompañar a esta locura? Pero el día de hoy lo vamos a hacer realidad No le vamos a marcar a cualquier payaso Acabo de contactar a un payaso de la Deep Web Nos encontramos totalmente solos en la casa No va a ser a cualquier payaso, wey Este payaso viene, tiene registrada nuestra ubicación Y en cualquier momento puede llegar, bebecito, eh Sí Son las 3 de la mañana ¿Qué sientes? Temor Miedo La verdad, un poco en vivo, sí siento Porque le vamos a llamar a un payaso Que va a venir y sabe nuestra ubicación Bueno, vamos a llamarle Entonces A ver, bebecito A este payaso Es el de la aplicación real A ver Vengan, vengan para nosotros Por dentro para acá Se llama Killer Clown Estamos en vivo Mira, estamos llamando Bueno Bueno Bueno, bueno Uy, escúchenme Uy, dice que va a venir esta noche por nosotros ¿Cómo te llamas? Uy Uy, escúchenme A quien quieras, al bebecito o a mí ¿Está hablando en inglés? ¿El idioma no es en español? Bebecito, quiero algo contigo, eh ¿Por qué lo colgaste? Porque Me dio mucho miedo La verdad, me lo ponía a tole Esto apenas es el comienzo ¿Cómo le colgas al payaso? Tiene registrado nuestra ubicación Y se estaba con A la vez ¿Qué p***, bebecito? La lámpara ¿Qué pasó con la lámpara? ¿Qué pasó, wey? ¿Tienes miedo? Sí, la verdad Sí ¿Te quieres ir o qué? No, pues de lo menos Me tengo que aguantar Ay, entonces tienes miedo Ni pedo Te metiste conmigo en este pedo Y no vamos a acabar Hasta que llegue a la puerta Porque va a llegar a la puerta de la casa Yo te dije que nada más Le íbamos a marcar Pero no va a llegar a la puerta de la casa El payaso, wey No, cuélgale, cuélgale Wey, no Estábamos grabando, wey Ya quiere A ver, recuerdo que Sí, cuélgale, cuélgale Me está marcando, wey Cuélgale A ver, pero ¿por qué le quieres colgar, wey? No, ya, Julio Ya me llores, Julio A ver, wey Estamos llorando No, 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 no A ver, estás conmigo Vamos a salir de esta Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué quiere Marco, ¿va? ¿Sí? Bebecito, no llores, bebecito El bebecito ya se espantó Necesitamos contactarlo A ver qué nos dice Bebecito, venme Tú me dijiste que quieras Que grabáramos este video, wey No, no ¿Te ha tenido miedo? A ver, nada más Vamos a conectar A ver qué nos dice No, no, no Escucho, wey Aguillo, ya Vamos ya ¿Por qué te espantaste? ¿Qué onda? Vamos a la mitad de la misión, bebecito ¿Te dio miedo? No, sí ¿Eh? No Mira, vamos a hacer algo Le marcamos Vemos qué quiere Y cortamos el video No, no, no Tu corazón está Rapidísimo Son las 3 de la mañana El bebecito, como pueden ver Pues se espantó Hay que esperar a que se calme tantito Para que se calme No, no, no El payaso tiene la notificación No tarda en llegar ¿Qué querías o qué? Estamos grabando un video para YouTube De la deep web ¿Tienes miedo o qué? Ay, pero dime esa p*** No, no es real o qué Pues que creías Que estábamos bromeando Que íbamos a engañar a la gente ¿O qué? Cuando me he metido al panteón ¿Eso no? ¿Te engañamos a la gente? No Entonces, tenemos que acabar con la misión A ver, dile a la gente ¿Por qué te arrepentiste de eso? Porque ya me dio miedo ¿Ya te dio miedo? A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver Ya, cortale, cortale Ay, Yanita ¿Sí has subido tu mamada o qué? Sí, Yanita, sí, güey Pero, Moisés Ya estamos aquí Ya no tarden Ya estamos aquí Tenemos que esperarlo Ya no nos podemos ir Ya le marqué Y tiene registrado un número Y tú lo vas a abrir, ¿eh? Tú le vas a abrir Ya, sin madres Así que vamos para la puerta No, Julio ¿Eh? No, ¿qué? No, espérate, espérate Bebecito, ya Bebecito, cálmate A ver, bebecito Un momento De pucharle De pucharle Ay, no sé si De así A ver, ¿pero le quieres marcar al payaso? ¿Uyeron esos ruidos? Ya está activado el GPS Y llega a nuestra casa En cuanto antes, ¿eh? ¿Ahora me lo hagas? Claro Ya conectó la llamada con el payaso Ya está la llamada Ya, está grabando Te está viendo en vivo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Dile tu nombre Moisés Dice que esta noche Vendrá por ti Y se río ¿Y por qué queda todo conmigo? Pues no sé Dice que Oye, está hablando en inglés Yo sé hablar Traducir en inglés Dice que Viene con lazos Y todo eso, güey ¿Qué le vas a decir? Contéstale algo Te estoy diciendo Que llegando a la puerta Va a venir por ti Y te va a perseguir Y no va a descansar Hasta llevarte a su casa ¿Qué? Se está riendo Dile algo ¡Vóntate a la... Ya llegó el payaso Uy, hasta los perros se alertaron A ver, ábrele ¿Estás seguro? El payaso está aquí atrás Le dijiste Que se botara bien lejos Y ya te fue la puerta Le marcaste al payaso Abre la puerta No, mames, julio Ábrela, bebecito A ver ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Huy! ¡Huy! ¡Hala, niño! ¿Quién eres tú? ¡No, mames, mames! A ver, ¿cómo te llamas? ¡No, mames! ¡Bebecito! ¿Qué más es? ¡Para, mames! ¡Para, mames, mames! A ver, a ver, espérate, bebecito ¡Dile algo, bebecito! ¡Para! ¡Bebecito! ¡¿Qué? 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 ¿Cómo me marcaron? ¡El bebecito! ¡Dile qué querías, bebecito! ¡Ya quieren! ¡¿Qué es tu botaza? ¡A ver! ¡Hala, bebecito! A ver, ¿qué tal es la madre? ¡Se va a dar un tiro con... ¡El bebecito se va a dar un tiro con el payaso! ¡Vas, bebecito! ¡Es tu momento, bebecito! ¡Bebecito! ¡El payaso asesino! ¡Dios mío! ¡Hola, niño! ¡Bebecito! ¡Hola, bestia! ¡Ya va por el bebecito! ¡El payaso viene por el bebecito! ¡Bebecito, ¿qué vas a hacer? ¡Bebecito, ¿estás espantado? ¿Qué quieres con el bebecito? ¡Hola, bestia! ¡Bebecito, métete a la casa! ¡Si te agarras, llévalo más! ¡Ay, conmigo, conmigo! ¡Eh, eh! ¡Vete a la casa, bebecito! ¡Corre, bebecito! ¡Por acá, córrele, córrele! ¡Vamos a cerrar al payaso! ¡Bebecito, veme! ¡Hemos dejado el payaso fuera, bebecito! ¡No lo veo, bebecito! ¡Está en mi puerta! ¡Está loco! ¡Están todas las puertas cerradas! ¡A la bestia se metió! ¡Bebecito! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de él? ¡Nada! ¡Cállate a la verdad! ¡Hola, bestia! ¡Viene por ti, bebecito! ¡Va a ser de tu fin! ¡No te vayas, cobarde! ¡Te marcó por error! ¡Ya vete! ¡No queremos nada de ti! ¡Ya vete! ¡Lo estoy grabando! ¡Vete de aquí! ¡A mí me vale mejor! ¡No queremos nada contigo! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Ya vengo por ti, bebecito! ¡El bebecito no quiere nada! ¡Nada, nada! ¡Lo mató! ¡Lo mató! El payaso. Bebecito, solo de que nos vayamos. Antes de que se vaya. Él se irá acabando su contrato. ¡Vámonos! ¡Vente! ¡Toma las llaves de la camioneta! ¡Corre! ¡Sal! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aquí están! ¡Las llaves de la camioneta! ¡Déjalo ahí! ¡Es por la puerta de acá, de donde tengo llave! ¡Bebecito! ¡Bebecito, córrele! ¡Vente, déjalo ahí! ¡Corre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, bebecito! ¡Bebecito! ¡Ya viene por nosotros! ¡A la vez ya viene! ¡Ya viene! ¡Bebecito! ¡Bebecito, está azotando la puerta de nuestra casa! ¡Las llaves de la camioneta! ¡Súbete, súbete! ¡Vamos, güey! ¡Súbete, güey! ¡Güey! ¡Las llegué adentro! ¡Vámonos! ¡Súbame! 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 ¡No se ponemos en el local mientras se va! ¿El vigilante no se encuentra? ¡Uy! ¡Sí! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Uy no vino al policía! ¡Corren rápido! ¡Eche, aquí quedamos! ¡Bebecito! ¡Quería venir por ti! ¿Quiere decir que viene por ti? ¿Qué? ¿Quiere decir que viene por ti? No, no sé por qué hacer, pero no. ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Tu corazón está muy rápido, bebecito? ¿Te sientes bien? ¡No! ¡Respira! ¡Bebecito! ¿Quieres querer más que mis papás que ya vengan por nosotros? ¡Sí! ¿Cómo está bien, bebecito? ¡No manches, bebecito! ¿Qué hay que esperar a que se vaya? ¿Una hora? A que des las cuatro de la mañana y nos vamos, ¿va? ¡Hora, bebecito! Hay que esperar aquí a que pase el tiempo. No viene, no te preocupes, no viene. No pasa nada. ¿Es hora de abrir la casa? ¿Ha pasado una hora? Vamos a ver si eso fue el payaso. Bueno, al menos mi corazón ya se tranquilizó un poco. Ojalá ya no esté ese maldito. ¡Listo! A ver. Pásate tú primero, bebecito. Yo te sigo. Bebecito, a ver. ¡Eh! A ver, güey. Revisa. No hagas ruido, no hagas ruido. Mira, dime. ¡Shh! ¿Qué pedo? No se puede llover. Espera. Yo no voy a ir por allá. ¿Eh? Yo no voy a ir por allá. A ver, vamos a ver. Ya no está, ¿eh? Más, bebecito, a ver. No hay nadie. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé. ¿No escuchas nada? No, pero yo y que algo estaba como que por ahí. ¿Algo que estaba por acá? ¿Dónde? Como una persona acá. Justo acá. ¿Viste a alguien? Bebecito, te dije que con esos no se jugaba. Eso era de verdad. Te dije que tenía nuestro GPS. Lo que pudiste haber hecho era insultarlo. No escuchó nada. ¿Dónde está ese maldito? Güey, no revisamos atrás en la casa. ¿Qué te haces? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasa así? Güey, güey, hay algo ya, güey. Se fue. Estaba ahí. ¿Escuchaste algo? En serio, te juro que algo estaba por ahí. No, manches, no. ¡Bebecito, bebecito! ¡Sállate! ¿Qué? Voy a volverse. No, ya vete, ya déjalo. ¡Sállate! Tiene el candado, es lo bueno. ¡Sállate! ¡Se va! ¡Se va! Oye, pero al menos ya sabemos por dónde está su maldito escolite. ¿Por dónde? ¿Por allá? Se perdió, ¿eh? Bebecito, nos salvó el candado, ve. Hasta dobló la cerca, bebecito. Ya vámonos, vente. Ya vete, Dami. Te voy a llevar con mis papás ahorita mismo a les marco, ¿va? Vámonos ya. Bebecito, pues sí ha ido. Tienes que ahorita llegar, presionarte y todo, porque ese payaso por lo que no quiere venir por ti. Te dije que no era un juego marcar la estrada. Bebecito, al parecer, acabó todo, pero ese payaso no, no. Yo lo único que quería regresar, ¿eh? Esperemos que no regrese hoy en esta noche. Me está marcando, bebecito. ¿Qué hago? ¿Le contestamos? Sí, a lo mejor que nos vayamos de aquí. Tiene la ubicación de esta casa, que se quedó en esta casa. ¿Qué hacemos? ¿Le contestó, no? Acuérgale. Seguro, acuérgale tú. Bebecito, quiere venir por ti ese payaso, ¿eh? Vamos a prender las luces. Ya dimensionamos la casa, estamos seguros. No creo que se vuelva a meter. ¿Cómo brincó la cerca? Si la puerta no es la calle. Yo pensé que iba a entrar por esa puerta y tocó aquí. Sí, no sé. Pero ¿cómo pasó? Está enseñando para que alguien se ve aquí y se escuche. Y tenga... Bueno, bebecito. No se dormí. ¿Qué sientes? ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te está viendo? Que en realidad, esto fue una maldita broma. Sí, el bebecito nos descubrió que le estábamos haciendo una broma. Bebecito, ¿pero por qué al principio ya te habías espantado que fue verdad y todo? ¿Hasta lloraste, bebecito? Pasaste de huevos ahí. ¿Pero por qué a poco sí te dio mucho miedo en verdad que fue una broma? ¿Sí? A veces te pasaste de tus huevos. ¿Qué sentiste o qué? Cuando le marcaste de un huevo, sentí una sensación. Pero por tu culpa, sentiste una sensación. O sea, ¿sentiste que venía por ti? Era una broma. Le hicimos una broma a lo bebecito. Hasta se puso sentimiento al bebecito. Si te espantaste de verdad, ¿verdad? No le marcamos a ningún payaso de la D-Web. Descargué esta aplicación. Ahí del App Store está la aplicación del payaso por si la quieren descargar. Pero pues bueno, suscríbete al canal. Yo soy JugoLobs. El bebecito pues se rifó. No, Ángeles. A la mitad de la broma. ¿Se dio cuenta que era una broma? Por el principio fue real. Pudieron ver la reacción del bebecito. Que sí te espantó de verdad, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, yo soy JugoLobs, eres el bebecito. Y nos vemos en un video nuevo. Despídete de todos. Adiós mis clases.